El senador del Polo Democrático El senador del Polo Democrático, Iván Cepeda, quien afirma ser víctima en medio de este proceso que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no asistirá a las diligencias de indagatoria previstas para el próximo 8 y 9 de octubre con el fin de no generar posibles alteraciones. Con el fin de evitar cualquier acción que pudiera ser interpretada como intencionalmente dirigida a perturbar o a constreñir a la contraparte, a pesar de tener derecho a hacerlo, no concurriremos a las diligencias de indagatoria programadas. Aunque la citación demoró más de un año en ser emitida por la Corte, Cepeda reconoció que los magistrados han realizado su trabajo en tiempos razonables, pero hizo una advertencia. Y que si alguna dilación hubiera en este asunto, ha corrido a cargo de la defensa de los congresistas Uribe y Prada, de los cambios de la estructura de la Corte acontecidos a raíz de la entrada en vigor del sistema de doble instancia. Añadió que a pesar de la gran cantidad de interceptaciones telefónicas y testimonios como pruebas en ese caso, el proceso no se ha manejado con objetividad. Registramos que esta decisión es muestra de que las actuaciones judiciales en este caso no se están tomando en modo tendencioso o arbitrario. Una vez que el alto tribunal escuche la versión del expresidente, tendrá un plazo de cinco meses para definir el futuro judicial del actual congresista. Wilmer Burbano Cable Noticias Es la primera vez que llaman a rendir indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez después de que la Corte Suprema de Justicia reabriera este caso en donde se cuestionaba los presuntos vínculos que tenía el senador con los grupos paramilitares en Colombia. Pero ¿por qué después de un año la Corte Suprema de Justicia decide realizar este proceso judicial? En el siguiente informe se lo contaremos. El 24 de julio de 2018, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del senador Álvaro Uribe Vélez por presuntamente haber intentado manipular testigos que lo acusaban de tener vínculos con el paramilitarismo. Pero este proceso viene desde hace tiempo, en medio de una pelea entre el líder del Centro Democrático y el congresista Iván Cepeda, pues el expresidente lo denunció ante el alto tribunal inicialmente porque, según él, Cepeda habría manipulado testigos con el fin de atentar en contra de su reputación política. El caso fue archivado por la Corte el mes de febrero de ese mismo año. Seis días después, el abogado de Cepeda advirtió a los magistrados que Uribe estaba intentando convencer a uno de los testigos en su contra para que cambiara la versión de su testimonio, hechos que obligaron a la Corte a reabrir el proceso. La fijación de la fecha para la próxima diligencia judicial ha tenido una serie de modificaciones, derivada de señalamientos y reacusaciones de las partes hacia los magistrados, procesos que han dilatado la citación. El 10 de mayo de este año, la sala de instrucción apartó del proceso por supuesta manipulación de testigos a la magistrada Cristina Lombana, quien estaba encargada del caso, por lo que fue designado el también togado César Augusto Reyes, quien está al tanto del proceso desde el 20 de ese mismo mes. Álvaro Uribe deberá acudir a la diligencia en el marco de las acusaciones en su contra por los delitos de soborno y fraude procesal el próximo 8 de octubre, proceso que también cobija al senador Álvaro Hernán Prada. Wilmer Burbano, Cable Noticias. El 8 de octubre deberá rendir indagatoria Álvaro Uribe Vélez y al día siguiente igualmente deberá hacerlo el senador Hernán Prada, quien es cuestionado en una de estas pruebas que recopiló la Corte Suprema de Justicia porque se menciona su nombre y lo hace un ex paramilitar. Si estas dos personas se rehúsan al llamado que emite el alto tribunal, pues este mismo tendrá un lapso de 10 días para definir si enfrentan este proceso judicial en libertad o si se emite una orden de captura. Es la información que se registra por el momento Wilmer Burbano.